Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga' recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno y otros de clase azul y vamos que eso es club porque ella solo quiere Todas las noches, bella, quebe, quebe. Que, quebe, que, quebe. Te marches, bella, quebe, quebe. Te quedo, quebada. Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, sube el terreno Me gusta que me descomode Toda la noche yo quedo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, te estás duro Ya tú lo sabías Pero es mucho más de lo que pedías Y me dijiste que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte que sea azul Y vamos a seguir hasta el club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los tristales Leícito, Leícito, bailelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tu bella que andame, la bella que andas son Mamita, hace mucho pensarlo me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de perreo Me gustan que me lo incomode Perdona a este bella que voy a 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 que, 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 que Que voy a 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 que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Jura de un bebé 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 La favorita de Dios, la favorita de Dios, la favorita de Dios Ya le juraron amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonría que le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren pata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Un corazón como el tuyo, está en extinción Un corazón como el tuyo, está en extinción La favorita de Dios, la favorita de Dios Un corazón como el tuyo, está en extinción 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 Ella quiere calma, ella quiere calma, ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oscar Maydo Y que siga la matando como Junior Cinco cigarros Que se llene de humo el carro Se bronca pues la pagamos Todo controlado Tengo amigos de malandro También los uniformados Rompe la dampe Ya va a llegar la maría Trató todas tus amigas Solo de noche Ya no la mire en el día La nota nunca termina No me tientes Serás una serpiente Salve mi mente Vete con los dientes Borrados de diamantes Se jure quererte siempre Discoteca Las babies quieren humo Quieren amanecer bloqueando Ojos rojos Y acaricio tu pierna Me siento en las estrellas Y acaricio tu pierna Yo te quiero la voz Y acaricio tu pierna No me tientes No me tientes Me asaricio tu pierna Ojos rojos Y acarico tu pierna Se ve la voz No me tientes Gracias por ver el video.